y es que como última hora se termina de confirmar gracias a la actualización del ranking en qué bombo estará la selección nacional de guatemala para las eliminatorias al mundial de 2026 así como también los cabezas de serie más fuertes y rivales a los que nos podemos enfrentar sabiendo que este formato de clasificación al mundial ya no es como la famosa hexagonal octogonal que estábamos acostumbrados ya hace varios años sino ahora su majestad con cacaf como siempre ha cambiado las cosas y parece que incluso quiere instalar el formato suizo para estas eliminatorias sabiendo que son seis grupos de cinco integrantes para la copa mundial en donde en la segunda ronda de la clasificación ya entran absolutamente todos la primera ronda son las islas jugando unas semifinales los dos que ganen ya se integran a las demás 28 selecciones para formar 30 y así hacer seis grupos de cinco selecciones en la cual les comento que en el ranking de hoy de con cacaf especialmente porque en el ranking mundial guatemala hoy bajo un puesto hoy guatemala bajo un puesto en el ranking mundial se ubica en el puesto 108 cuando hace unos días les comentamos a ustedes que estábamos en el puesto 107 pero en el ranking de con cacaf ya no hubo ningún movimiento y se termina de confirmar todo lo que nosotros creíamos y le habíamos contado en este caso guatemala formará parte del bombo número 2 en el cual hay una gran salvedad y estará también trinidad y tobago nicaragua selecciones como surinam que juegan muy bonito a la pelota y yo creo que hay una gran salvedad y ayuda para guatemala que obligatoriamente en la primera ronda no nos enfrentemos a trinidad y tobago yo creo que ya es un alivio y un tanque de oxígeno para nosotros sabiendo aún así que aunque lo enfrentamos tendríamos que ganarle pero como es una selección a la cual guatemala realmente parece que se le esconde y cuando nos enfrentamos a ellos perdemos por obligación pues es un alivio y también ese bombo 2 estará nicaragua cuál es el bombo 1 y las selecciones más fuertes que se confirman para esta clasificación al mundial de 2026 sabiendo que no está méxico sabiendo que no está canadá y sabiendo que no está la selección de eeuu cuáles son esas selecciones más fuertes que le pueden tocar a guatemala sabiendo que el primer lugar de cada grupo clasifica directo a la copa del mundo y al segundo lugar se va a repechaje quiénes son esas selecciones que en todo caso nos podrían arrebatar un primer lugar bueno panamá la selección de costa rica la selección de jamaica la selección de honduras la selección del salvador y la selección de haití aunque usted no lo crea por el ranking haití es bombo 1 y cabeza de serie bueno la verdad es que de estas selecciones varias nos pueden complicar y quitarnos la ilusión de ser primeros de grupo y clasificar de forma directa ya sea panamá ya sea costa rica ya sea jamaica que vaya que es una selección fuerte y yo metería ese grupo una cuarta y una última que sería la selección de honduras sabiendo que ya no es la misma selección de honduras que vimos en la copa oro sino es una selección de honduras que honestamente con todo y todos sus defectos le ganó a méxico en el pueblo catracho y después casi deja méxico afuera de la copa américa de el próximo año en este caso son estas cuatro selecciones que yo creo que nos pueden complicar demasiado panamá costa rica jamaica y honduras ya lo que es el salvador y lo que es haití yo no los metería dentro de ese grupo que nos complica la vida increíblemente claro que haití es una selección que nos puede dejar fuera claro que haití es una selección que con sus atributos físicos y en su cancha donde se habla hasta de mística claro que nos pueden dejar fuera pero más allá de eso yo creo también que la selección del salvador que por ranking clasificó creo sin duda alguna que es una selección que aún es accesible para guatemala sabiendo que en nation's league le ganamos en casa y le ganamos bien y una selección del salvador que aunque cambió de técnico sigue jugando a nada sigue jugando a absolutamente nada y eso le beneficia a guatemala así que yo creería que un grupo de cabeza de serie esté la selección de haití o el salvador ya empieza bien para guatemala completando ese grupo por selecciones como dominicana completando ese grupo por selecciones como puerto rico que no sé si está en el bombo 2 completando ese grupo por algunas de las islas como islas vírgenes y las estadounidenses y las caimansias que clasifican de la primera ronda entonces ahí ya es una posibilidad accesible si es y ahora estudiando el formato me doy cuenta que guatemala posida posibilidades si tiene posibilidades tenemos encontramos y creemos poder producir goles necesarios para poder estar ya sea en el repechaje o como bien cabeza de serie terminar el grupo como primero y clasificar directamente la copa del mundo que es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima